Bienvenidos a Unidos Repúblico. En la República Dominicana, después de pasado el proceso electoral, una exhibición de madurez democrática del pueblo dominicano, recuperamos nosotros esta plataforma donde tratamos de compartir ideas fundamentales para el desarrollo institucional, político y económico de la República Dominicana. Aquí seguimos comprometidos, como tú bien mencionas, Homero, y como estás, bien. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento y feliz, esperanzado. Claro que sí, y sobre todo emocionados por el trabajo que vimos de parte de los ciudadanos en el proceso electoral, que estaremos compartiendo información muy importante dentro de esta entrevista sobre lo que sucedió. A mí, yo uno de los videos que coloqué en las redes sociales justo mostraba esa emoción de ver como dominicana a tantos dominicanos reaccionar frente a un derecho que no estamos entendiendo la importancia que tenía, pero sobre todo al poder que tiene el ciudadano. O sea, sentirnos que nosotros somos lo que decidimos lo que pasa en nuestro país, que somos los responsables de que existe una democracia, que tenemos que cuidarla. Y eso fue lo que sentí el pasado domingo. Así es, hay una anécdota muy reveladora de ese poder ciudadano en la biografía de Barack Obama, Audacia de la Esperanza, que a mí me encanta citar esa frase del juez Luis Brandeis Jr. que le dijo a Obama en un cóctel, ¿sabe usted cuál es el cargo más importante en una democracia? Y le respondió, el cargo de ciudadano. Totalmente de acuerdo. Y los dominicanos lo ejercimos, lo ejercimos con... Y yo creo que no solamente lo ejercimos, Homero, creo que lo más importante es que lo entendimos, porque muchas veces vamos a los procesos sin comprender lo que yo hago, qué significa para mi país, qué tanto poder, y vuelvo y repito esa palabra, tengo por encima de los demás que gobiernan mi país. Entonces, eso a mí de verdad que me emocionó, o sea, a mí se me aguardaron los ojos cuando pasando por distintos colegios electorales vi todo eso que vibraba dentro de nosotros. La efervesía y el compromiso. Para hablar de ese tema, hemos invitado a un sociólogo, un conocedor de la historia política dominicana, de la realidad política dominicana, porque nos interesa hurgar en lo que ha pasado, lo positivo que hemos vivido en este proceso electoral. Vamos a recibir a Cándido Mercedes, nuestro amigo. Qué bueno que está con nosotros. Hola, un placer verlo. Qué bueno que nos ha acompañado. De verdad, de corazón. Lo mismo decimos nosotros, nos encanta contar con su presencia. Y nos gustaría saber si eso que nosotros estamos compartiendo fue lo mismo que usted experimentó en este proceso electoral. Si es así, si hay un pueblo que está entendiendo el poder que tiene como ciudadano. Yo estaba chiquitico, pero este escenario de ahora me acuerda en 1962. Yo pienso que 1962 y ahora es el espacio donde los ciudadanos más se empoderaron. Y fuera de cámara le decía a Homero que por primera vez el clientelismo tan visceral no ejerció su influencia en este proceso. Si lo ejerció fue un 7%, porque yo hice un estudio de las encuestas, 23 firmas encuestadoras, hicieron 52 sondeos entre enero y junio. Y en junio hicieron 22. Y todas las encuestas daban ganador a Binader con excepción de tres. Entonces, ese espacio te dice, óyeme. Y en todas, Gonzalo giraba entre 28 y 30. La pandemia, que yo digo metafóricamente, que cuando llegó Danilo Medina, se arrudilló y dijo, oh, bienvenida. Él mismo lo metió a la reunión del comité central. Exacto. Le parecía una bendición para su partido, o sea, de que le había convenido. No, no, que decía que... Estas eran farsas porque todo lo que ellos han hecho benefició al PLD. Exactamente. Todos los factores están para beneficiarnos y aún así nosotros no estamos donde deberíamos. Miren, es fase 1, fase 2, quédate en casa. Se adelantó el pago. Sí. 3, 4 y 5 de julio. Y habían cientos y miles y miles de gente haciendo fila en los últimos casos. Sí, lo nunca ha visto. Yo, sociólogo al fin, dije, espérate, vamos a hacer... Hay que estudiar esta fenómeno. No se la hacía un participante. Y cogí y comencé a preguntar. No, no pusieron hasta dinero de más. Y entonces yo dije, y entonces, no, como quiera. O sea, independientemente a la dádiva, la gente no cambiaba su manera. Que solíamos reaccionar mucho a la dádiva. Ahí es donde está lo impresionante. Míralo ahí. Antes de la pandemia, eran 850 mil tarjetas de solidaridad. Eso llegó a casi un millón y medio. Y eran 850 pesos y eso llegó a 5 mil. Ahí hay gente que nunca en su vida había visto 5 mil pesos. Es verdad. Y si tú te llevas objetivamente de ese escenario, 600 mil empleados, 1 millón 500 mil tarjetas de solidaridad, gente en fase 1 y fase 2. Entonces, objetivamente, Danilo no era que estaba tan perdido diciendo, pero es que no podemos estar tan bajitos. Porque él automáticamente, y hay sociólogos que creyeron eso también. Sí, así es. Porque mucha gente no cree en la subjetividad. Cómo la emoción y el sentimiento te hacen incluso trastocar todo signo de racionalidad. Porque el signo de racionalidad es, oye, de 850, 5 mil y a 10 mil. Correcto. También la emoción, los anhelos, la esperanza. Y los pueblos sin esperanza no pueden vivir. Y estábamos creo que en un punto de esperanza muy bajo. Eso entiendo que fue lo que hizo como que ver una luz mucho más clara porque había mucha oscuridad. ¿Cómo se expresa eso que tú dices? Fíjense que al otro día, ¿qué calmado estaba este pueblo? Alivio. ¿Qué alivio? Yo lo describo como alivio. Yo nunca había visto un alivio así tan grande. ¿Entiendes? Y eso era por ese espacio emocional y el signo de esperanza. Y que, magistralmente, el partido que ganó lo expresó en una frase. Cambio. Y se va. Y eso se instaló en el cerebro de cientos y miles de dominicanos. Así es. Y eso es lo que da la esperanza. Insisto, un pueblo sin esperanza no puede vivir. Aunque, efectivamente, materialmente esté muy bien. Pero si pierde la esperanza, se cae todo. Entonces, mire, esto es favorable. Nosotros estábamos como una especie así de una cardera con mucho hoyo. Que en cualquier momento podía estallar. La esperanza te da un momento de realización, de expectativa, de los sueños que tú tenías con relación, por ejemplo, a Binader que acaba de ganar y lo que tú trías. Por eso el presidente electo tiene que combinar su agenda con ese desafío que la sociedad espera de él. Por eso yo le decía a él que ahora se cierra un ciclo y se abre otro. Por ejemplo, reformista no vuelve más. PRD no vuelve más. Y esos son ciclos interesantes. O sea, ya son partidos que cumplieron su ciclo histórico. Y tienen una vida simbólica. Una vida zombie política. No, y no sé lo bueno es que ahora salen del 80% del presidente. Tú quisiste ponerlo bonito, pero eso era peor. Tú sabes. Ese 80% lo ayuda a mantener ese. Sí. Aunque no tenga mucho militante, pero lo ayuda a mantenerse porque tiene mucho dinero. Pero ahora no, ahora sale de él. Aunque hay una tesis de José Fran Peñaguaba que dice que no salen, pero los números que él presenta no me cuadran. No, porque el Partido Reformista saca 1.78 y el PRD 2.40. Pero él dice que hay que sumar el puntaje de las presidenciales, de las congresuales, de las municipales y dividir entre tres. Pero yo hice la operación. Pero no, 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 aún con esa gran ecuación. No, no, la fuerza del pueblo que te llega casi a cinco. Correcto. Sumándolo así. Entonces hice mi tarea investigando. Sí, yo sé que no. Y cada, cada, cada junta tiene, decide cómo hacerlo. Por ejemplo, en el 2016 eran las presidenciales. Ahora se decidió la junta que era la combinación de los tres niveles. Exactamente. Entonces ahora pasa a ser la combinación de los tres niveles. Aunque creo que en la ley del partido. En la ley está el cálculo de los tres niveles. De los tres niveles. Sí, sí. Exacto. Entonces ahí es, no sé, como te decía, es cerramos un ciclo, se abre otro. ¿Cuál es el ciclo? Y hablaba con él. Mira, cada presidente tiene un desafío. Bosch no pudo hacer nada en siete meses. No. Pero Bosch dijo que en su gobierno no perecerá ni la libertad, ni se iba a matar a nadie. ¿Lo cumplió? Sí. Él asumió ese desafío. Y el ejemplo ético. El ejemplo ético. Los siete meses dejaron en el consciente colectivo la posibilidad de un gobierno ético. Exactamente. No, y además que lo concretizó. Mírenlo ahí. Bosch hizo lo siguiente. Don Celso Pérez, de Ocasado Pérez, le dijo a doña Milagros que fulano de tal estaba con tráfico de influencia. Ese era asistente de Bosch y vivía en la casa de él. Y amigo. Y amigo, sí. Vivía en la casa de él. Famoso. Bosch mandó a investigar y fue verdad. Pues lo sacó del palacio y lo sacó de su casa. Otra vez. Con una frase muy característica. El presidente de la república no tiene arientes ni palientes. Exacto. Y en una. Eso es magnífico. Meriza. Todavía. Todavía. Porque así debe ser. Le dijeron que había un joven que tenía dos empleos. Y Bosch decía, ¿cómo va a ser en un país con tantos empleos? Que salió a buscarlo. Y allá llegó Bosch, al Vesubio. Y ahí estaba el joven. Y lo canceló. Correcto. O sea, ya con eso. Eso metas mensajes así. De un presidente. Asumió su papel. Le digo a él que Antonio Guzmán casi no hizo nada. Pero la democratización, la despolitización de la Fuerza Armada, el retorno de los exiliados, la libertad de los presos políticos. Y eso ha quedado. Todavía hacen encuestas. ¿Cuál es el mejor presidente que ha tenido la república? Y la gente dice. Sale en los primeros lugares. Porque él asumió el desafío de su... Yo como niño, lo recuerdo, tenía 13 años. Y la decisión de él de cambiar a los generales, me parece que fueron 54. Manos de piedra durada. Sí, fue un acto de valentía extraordinario. Y el país inmediatamente descubrió que el poder civil podía someter al poder militar, que por tanto tiempo nos había asustado. Entonces, al final se convierte en esa luz que usted mismo menciona. O sea, se ve una posibilidad, como ahorita resaltaba Homero. O sea, aunque al final no hayan tenido periodos de gobiernos largos, lo que lograron hacer en el ciudadano se quedó con ellos. Y entonces transformó la forma de pensar y transformó la manera de la que pensaban se podía hacer política. Y Balaguer volvió y ya no pudo hacer el retorno de lo que había. No, no pudo hacer el mismo, porque no éramos los mismos. Él tuvo que asumir la frase cuando le dijeron que si él iba a golpear, igual que a los 12 años, y él dijo, yo no he cambiado. Lo que han cambiado son las circunstancias. Y así fue. Y la verdad fue un gobierno diferente, con mucho más respetuoso de los derechos humanos que a los 12 años. Y entonces vino Jorge Blanco, que nos vendió democracia económica y social. Pues casi la gente no se acuerda de Jorge Blanco, porque él ese desafío no lo asumió. La gente se acuerda más de la poblada de abril del 84, que de todo lo que él pudo hacer. Que hizo muchas cosas. Injustamente, porque yo creo que a él se le debió la conciencia de la estabilidad económica. Después de la firma con el Fondo Monetario Internacional, el país se estabilizó, la tasa de cambio volvió a niveles manejables y la dejó baja. Y el país entendió entonces que no podía trabajar con inorgánicos. O sea, que cada presidente tiene su aporte. Tiene su aporte. Exacto. Pero Balaguer, un zorro de la política, dijo que todo el que ha sido presidente quiere volver a hacerlo. Tienes razón, la historia lo dice. Por lo menos la de este pueblo, eso queda claro. Que calentó, recalentó la economía en los 89, 90. Acuérdate de la crisis tan grande. Tremenda. Sí. Y entonces de lo que se trata es cómo... A veces uno tenía que jugar, dominó las estaciones de gasolina para echar combustible. Echar combustible. Yo tenía, en agua yo compraba gasolina. Iba en agua a dar clases. Que lo gastaba. Y allá estaba pegado. Entonces, ese es el desafío. Ahora, ¿qué desafío, como consecuencia de esta elección, es que hay mal que una transición? Por ejemplo, Luis Sabinader le ha tocado la suerte histórica de ser el catalizador y el canalizador de esa fase de transición. Y esa fase de transición implica dos momentos. La agenda de lo urgente. Como decía Germán Gens, lo que importa más nunca debe estar a la merced de lo que importa menos. Lo primero, lo primero, es la crisis sanitaria y la crisis económica. A atajar la pandemia. Por ejemplo, nadie puede decirme a mí, como presidente electo, que mire la ley de estrategias necesarias de desarrollo. Eso no puede ir ahora. Disculpe, usted le respondría, discúlpeme, doña, pero dame un momentico, señor. Sí, pues la gente se está contagiando, necesita más camas de hospitales, necesita pruebas. Claro, hasta que no tengamos estabilidad en la parte de salud. No, es que esto no puede. Por ejemplo, toda reforma fiscal implica ganadores y perdedores. Y por lo tanto genera conflicto. Y de lo que se trata ahora es cómo atraer lo más posible a los mejores actores sociales y políticos para enfrentar esa crisis económica, esa crisis social y esa crisis de salud. Unido. Claro. De eso se trata. Sí, porque es una amenaza para la nación. Ahora, esas tres cosas, el pueblo dominicano lo ve como normal de su agenda, que tiene que asumir. Ahora, la agenda que le va a dar más legitimidad, que es lo que marca la diferencia, la decantación del antes y después, es que un procurador, que todo el mundo diga, wow. Es la justicia. Hay mucha expectativa. Diría yo, la primera vez que se nombre un procurador para la sociedad, no para el gobierno. No para la agenda del gobierno. Corre. Sí, y de verdad hay mucha expectativa en ese factor en específico, en el manejo de la justicia, porque tenemos tanto tiempo escuchando sobre corrupción, pero ya el ciudadano entendió que el problema no es la corrupción, es la impunidad. La impunidad. Y que nosotros podemos hacer algo con eso. No, no, porque miren, yo le digo a la gente, la corrupción es un acto del ser humano que corresponde a lo que se llama comportamiento desviado. Ahora bien, la corrupción siempre va a existir, ahora por tres causas, psicológica, biológica o sociológica. Psicológica, yo conozco un señor de clase media alta, bien casado, wow, pero el tipo es pedófilo, siendo casado con sus hijos bien bonitos, todas las cosas que ustedes dicen. Y también ustedes conocen sacerdotes, que no debería ser, pero son pedófilos. Conozco una señora que está viva, media viejita, que se perdía este lapicero y nadie va a pensar que ella, porque ella puede comprar, tener diez fábricas de eso. Exacto. Pero sufre de cleptomanía. Sí, una persona. Psicológica. Sí. Ahora, Noruega que la gente, que sacan 90 sobre 100. Los gobernantes te preguntan, pero ¿por qué no sacamos 100? Ah, porque hay gente que actúa, hay gente que haciendo lo correcto, cambia y dicen, no, es que yo no me siento bien, es su naturaleza de hacerlo incorrecto. Sí, sí, así es, es cierto. Ahora, ¿qué hacen esos países? Que no importa tu jerarquía económica y social, el que la hace la paga. Y un presidente no puede tener amigos que me están desdiciendo. Por ejemplo, mi mejor amiga se llama Altagracia Martín. Si yo la tengo en mi staff y ella comete un delito y no le pasa nada, ¿qué va a pensar la gente? Que hay un permiso, ya está dando un permiso. Y que yo estoy comprometido. Correcto. Entonces, como tú no pensaste en mí para hacer esa cosa incorrecta, yo no tengo por qué pensar en ti, cubriste. Eso es lo que hace, eso es lo que hace, así es. Entonces, la sociedad espera mayor signo de transparencia, mayor grado de institucionalidad, porque incito donde quiera que voy. Estos ocho años han significado un retroceso institucional. Porque Danilo Medina, y justo es decirlo, Leónel Fernández ni Hipólito Mejía, tú lo puedes poner en un perdaño de estadista. Pero el peor, con menos visión de estadista, ha sido Danilo Medina. Al final, sí. Al final, ¿no? Porque ocho años, retroceso democrático. Entonces, ¿en cuánto estamos de...? En el 2008 estábamos en 73, percepción valorativa hacia la democracia. Estamos en 38 ahora. Y además, viniendo de un partido formado por Juan Bosch, que es un estudioso de la realidad sociológica dominicana, y que había recetado, el PLD era una receta para los problemas que Bosch describía, como los problemas de la pequeña burguesía de la República Dominicana, que quería llegar al gobierno para ascender social y económica. Y entonces formó a estos jóvenes para evitar eso. Y este señor viene y hace precisamente lo que quería evitar, su maestro. No, yo un día oí, ojalá se sane, a Víctor Víctor decir... Parece que faltaba todas las clases. Sí, Víctor Víctor decía... Ese no era su profesor. Víctor Víctor llegó a decir en el 2012 que el alumno más aventajado de Bosch era Danilo Medina. Y yo se me quedó este equipo, porque Víctor Víctor era un militante del corecato de los gurus de los años 70. Tú dices, bueno, espérate. Y fue que el inconsciente lo traicionó, porque la verdad es que ha sido el peor alumno de Bosch. Sí, definitivamente. De la práctica social. Porque es un presidente que no tuvo límite. No había límite. Él es el que divide su partido. Y lo increíble fue que su comportamiento arruinó su propia administración. Porque, por ejemplo, si él no cambia la constitución en el 2015 y se retira con esa administración que tenía una valoración de 85%, hoy estuviéramos diciendo lo contrario. Pero suponte que... Hubiese sido reconocido como uno de los mejores presidentes. Sí, pero el segundo periodo fue penoso comparado con el primero. Sí. Deplorable. No, no tan así. Objetivamente no. Tres años bregando con la relación. Tres años bregando con la reforma. Sí, por eso arruinó la oportunidad. Fíjate que en el 2015 la sociedad dominicana aprobaba que él hiciera la reforma. Sí, a mí me impresionaba. 65% aprobó. 65%, sí. Pero después ya la sociedad no lo quería y él quería imponerla. Y mantuvo este país en... Ahí por eso yo digo que arruinó su primer periodo. Sí, pero no desde el punto de vista de la materialidad de la sociedad. Porque él siguió... Ah, no, no, correcto, correcto. Sino de la subjetividad. Ya no te quiere. Exacto. Entonces tú tienes paralizado a tu partido, a todos los candidatos que querían, porque todavía tú no te habías definido. Y al país, porque no hablábamos de otra cosa. Pero se ralentizó la economía. Totalmente, porque no se atendía. No se atendía, nada más esperando que él iba a decir. 100%. Entonces, viene lo de 6 de octubre, que realmente fue penoso. Ya fue la destrucción de la plataforma partida. Sí, porque ni siquiera... Viene el 20 de octubre, donde formalmente se divide el periodo. Claro, porque lo que pasa es que en casos anteriores había cifras en las que se apoyaban para soportar su teoría de hacer esos cambios, pero ya en este proceso ni siquiera tenían de dónde apoyarse. O sea, era un deseo puro y duro de una persona frente a un pueblo. Y ese, yo entiendo que es donde está la gran diferencia. Incluso yo llegué a decir, demasiado dudas, debería pedir perdón, ¿verdad? Pero yo llegué a decir. Pero qué resentimiento y desprecio le tienen a la sociedad dominicana, esa cúpula del comité político, que le quieren imponer a esta sociedad un candidato con tantas carencias cognitivas, nociológicas. Y donde él llegó a decir que en cinco años no sabía el timbre de su voz. Y que no articulaba. Y la verdad es que es verdad. Es un hecho cierto, se comprobó, se comprobó. Se comprobó. Y eso es una de las... Otra contradicción de alumnos de Bosch. Sí. Bosch, que imprimía vanguardia del pueblo y que tenía cursos de formación y estos individuos mostraron un desprecio por la formación intelectual. 100%. Porque para ser presidente, yo digo, para ser presidente, usted tiene que tener rasgos de superioridad al promedio de su sociedad. Yo no sigo a nadie que no me demuestre tener condiciones superiores a la media. Porque es el que tiene derecho a dirigir. Claro que tú estás gobernando una nación. Tú no puedes ser la mitad. Imagínese ustedes que nos perdemos en un bosque. ¿A quién elegimos de guía? ¿Al que más conozca la zona o a un desconocedor de la zona, pero que sea simpático? No. Es al conocedor, aunque sea simpático. Claro que sí. Entonces, ese es el liderazgo situacional. ¿Quién es el mejor para esta situación? Y llegaron a decir, no, porque él va a tener un equipo. Sí, pero el presidente, hoy ese equipo, y ese equipo a menudo tienen contradicciones, que qué bueno que tengan contradicciones, porque de ahí él es el que tiene que sacar la luz de esa contradicción. Cándido a menudo, no, siempre. Tú juntas cinco personas y hay cinco criterios. Exacto. Entonces, el líder tiene que tener la capacidad de escuchar a los cinco y tomar una conclusión. Y de formar el mejor criterio. Su propia conclusión. Sí. Formar el mejor criterio en base a todos. A veces no es su propia conclusión. El construir una energía. Una síntesis. Una síntesis. Sí, sí, sí. O a veces descubre en las cinco posiciones quién tiene razón y tiene la valentía de decir, él tiene razón. Él tiene razón. Sin temor a que se pongan guapitos los demás. En definitiva, tiene que tener capacidad de liderazgo. Exacto. Y tiene que tener una preparación que le permita hacer frente a todas las crisis que puede venir sobre una nación. No, y tiene que estar por encima del promedio. Tiene que estar. Obligatoriamente. Sí, 100%. Es que no se puede. O sea, va a dirigir a millones de personas. O sea, no puede ser buena gente, ni puede decir, él no es malo. O mira, lo que pasa es que se me pone nervioso. Porque hay una delegación de autoridad. O sea, ¿el voto qué es? El voto es un permiso, una autorización para tomar decisiones por mí. Entonces, yo te estoy dando mi voto porque creo que estás en condiciones para tomar las decisiones por mí. Pero, honestamente, este candidato no mostró esa capacidad. Y con los votos te das cuenta que el pueblo percibió eso. Porque, como te decía fuera de cámara, por primera vez el clientelismo no fue fuente de oposición. La gente votó de la manera más racional, en función de los intereses de la sociedad. Yo leo un testimonio de una persona. Vi un cambio, para tomar esto mismo, Omer, y disculpa. Vi un cambio también en eso. O sea, normalmente cuando las personas vamos a votar, siempre escucho la frase de, bueno, lo que pasa es que mi familia tiene una relación con tal candidato, por ahí no puede ir bien. Sin embargo, sobre todo en los jóvenes, que tuvieron un gran poder en este proceso electoral, escuchamos cosas distintas. Porque, primero, no había una relación que lo conectara directamente con alguien, porque es que suelen no tener compromisos. Y aún aquellos que lo tenían, no ponían eso por encima de la nación, no lo ponían. No, no. Eso, fíjate, los millennials y los fetas son más irreverentes. Súper. Que la generación de nosotros. ¿Me entiendes? 100%. Ni siquiera más me influye en eso, sino que ellos tienen su proyecto y esa es su sociedad. Y están luchando por lo que ellos aspiran. Y son más auténticos. Yo vi una de 18 años discutiendo con el papá y le dijo, papi, tú puedes votar por quien tú quieras, pero yo no voy a votar por esa persona. Y qué bueno. Y yo sí, porque al final, o sea, bueno, vamos a ser sinceros, con nuestros padres, ellos nos buscaban que nosotros formáramos nuestro propio criterio, pero en realidad ellos querían que nosotros hiciéramos lo que ellos... Sí, no se imponían. ¿No entiendes? No se imponían. Había un espíritu de cuerpo en las decisiones. Sí, era como... Por eso es que mi papá era tal y yo soy tal. Entiendo, uno heredaba la misma línea política, tú la heredabas, pero esta generación no, no, quiere pensar y te dice, no, yo escuché a fulano que dijo tal cosa. Pero miren, como yo digo, para que ustedes vean, yo soy liceíta y el encanto del hijo mío, que es Aguilucho, porque su mamá es Aguilucho, él goza con que yo pierda. Muy bien, lamentablemente, lamentablemente, no le damos muchas oportunidades. Su hijo es muy inteligente. Yo soy liceíta también. Muchas oportunidades, vamos a esta discusión, por favor. Ella es Aguilucho. Sí, obviamente. Y tú ibas a hacer una pregunta, Homero, cuando... Bueno, iba a contar un testimonio con respecto al clientelismo de una señora que le preguntaron, ¿usted está recibiendo el beneficio? Y ella dijo, sí, yo estoy recibiendo el beneficio, pero yo no voy a votar por ese candidato porque él está dando lo que debe dar Danilo. Está dándolo del presupuesto. O sea, la gente entendía la lógica. Y mucha gente está entendiendo lo que la gente debe recibir como derecho. Correcto. No un adario. Eso se está instalando en la gente. Y usted entiende que esto que vimos en este proceso electoral es algo que va a continuar porque vemos también algo cíclico. O sea, viene la desesperanza, nos esperanzamos y volvemos a caer en el mismo círculo vicioso. Ese ciclo que se cerró y este que se abre, eso es lo interesante. Esto es un punto sin retorno. A nadie la sociedad le va a tolerar signos de corrupción que lo visibilice y no vaya a la calle de una vez. Ese es el gran desafío que tiene Luis Sabinadel y su equipo ahora. Fíjate que en el 96, Lionel, un hombre joven, académico, intelectual, debió ganar Peña porque yo como sociólogo de Villajuana, Lionel de Villajuana, la misma idea de los dos, ya ustedes están entendiendo. Sí, sí. Y bueno, académico. Ok. Pero después yo me he dado de las pocas cosas malas que he hecho ese una porque yo no vi las fuerzas sociales que estaban detrás de cada candidato, sino que estaba mirando al joven, el intelectual, el académico del barrio mío. El voto fue emocional. Correcto. Aunque con cierto... Si yo era pensado como sociólogo... Si ve el contexto. Veo el contexto. A más vio el individuo que podía validar su idea. Pero él podía. Porque tenía los... Que no se dio, me tocó el corazón y me dice, no te aflija tanto, que no fuiste tú que... No, pues fueron millones de personas. Bueno, que en vez de apoyarse en el sector de conservador y empujar el carro de la historia, entonces se convirtió en el portero. Exactamente. ¿Está bien ahí? Pudiendo, pudiendo. Fue una decisión, yo creo, en el contexto histórico, tomada porque el éxito, él lo valoró en mantenerse en el poder, mantener el poder. Mantener el estatus quo, él no fue un reformador, un transformador, definitivamente. No, pero hizo algo muy malo a partir del 2005. 96, 2000, él se manejó como un estadista. Pero así porque el Congreso estaba en contra. Sí, sí, porque yo dije... Por eso el dominicano tiene que aprender a votar. Exacto. Yo dije en un programa que qué cosa, Leónel, en términos de formación, tiene la condición. Sí, sí, tiene todas las... Pero él, cuando está en minoría, es demócrata. Cuando está en mayoría, es autoritario. Así fue. Mírenlo ahí. Bueno, la mejor suprema corte de justicia fue cuando él era presidente, pero él era un voto. En el 98, él era un voto. Sí, sí. Ok. Tiene la posibilidad de hacer la mejor suprema en el 2010 y yo creo que... Y hubo una involución. Una involución. Sí, terrible. En el 2007, Miguel Vargas, que nunca se ha leído un libro, yo creo que de nada, lo invita a un debate. Entonces, Leónel se está jale con esto. Que no había... Que nadie conceptualizaba. Que nadie conceptualizaba. Caballero. A mí me dolió eso. De la oportunidad para que usted crezca. Porque es lo que le iba a dar uno cago a Miguel Vargas. De entrada. Todas las encuestas decían que él iba a ganar en primera vuelta. Y Miguel no iba a poder... Sí, hubiera sido un gran ensayo que ahora lo hubiera institucionalizado. Pero ahora él quería debate. Correcto. Entonces hay que ser coherente en la vida. O usted quiere algo cuando le favorece y cuando no le favorece. Eso es lo que un demócrata... ¿Usted cree que podríamos lograr en algún momento eso de los debates? Porque nosotros como sociedad lo necesitamos muchísimo. Bueno, es... Por ley solamente. Yo no conozco a Binader. Homero lo conoce muy bien. Si Binader hubiera ido al debate... Pero a Binader estaba dispuesto. Y todas las encuestas decían que él iba a ganar. Si todos iban, él iba al debate. Claro, él tenía que condicionar si iba el oficialista. Porque no tenía sentido que él fuera a debatir con la oposición. O sea, un debate entre oposición. ¿Qué van a debatir? Ah, no me... Era oficialismo versus oposición. Claro. Porque entonces el oficialista iba a quedar aquí. Y esperando que todos se debatieran. Para salir ganando sin pelear. ¿Entendiste? Porque Binader quiso debatir con Danilo en las elecciones del 2016. Sí, sí. También oficialismo. No tenía preferencia. Pero en esta coyuntura, al Gonzalo Castillo no querer debatir, bueno, no tenía sentido ir. Tenía sentido ir. De verdad que sí. Desde el punto de vista lógico. Yo, la cultura dominicana, yo lo veo muy difícil. Yo tenía ilusiones con que fuese posible. Pero yo lo veo muy difícil si no es a través de una ley que obligue. Sí, sí. Porque yo sí creo que para usted optar por la presidencia de la república, usted tiene que demostrar capacidad de dominio de los temas. Y la única manera es en la comparación. No solo eso, pero no capacidad de dominio, porque tú lo puedes hacer eso en una entrevista a todos relajados. Es bajo presión. En el encuentro con el grupo Corripio pudo ir y no. Pero ni siquiera aceptó eso. No quiso ir, no. Ni siquiera aceptó eso. Bajo presión, porque yo creo que una de las capacidades más importantes que debe tener y habilidades un presidente es trabajar bajo presión. O sea, tener un buen desempeño, aún con presión. Porque eso es lo que va a tener todo el tiempo. Y sobre todo en países con tanta carencia. Eso demuestra realmente la capacidad extraordinaria. Hay una virtud en desuso, antigua, Santo Tomás de Aquino la menciona, en latín, ya no se usa, la solercia. Santo Tomás de Aquino decía que una persona con la virtud de la solercia era una persona capaz de responder a un desafío inmediatamente. Y hacerlo con corrección. Él decía, es una gran virtud. Claro. Bueno, está tan en desuso que la palabra no se usa. Porque muy pocos tienen esa virtud. Le da respuesta así de manera equilibrada. De eso que se trata en un ejecutivo. Claro que sí. Porque ¿a qué va uno al palacio? Por ejemplo, la pandemia fue una prueba de solercia para la administración del PLD y sacó cero. ¿Qué hace alguien con la virtud de reaccionar inteligentemente cuando, descubre, lo voy a poner fácil, porque debió hacerlo antes, como lo hizo Merkel, tres semanas antes del primer caso, ya tenía organizado todo, porque sabía que venía. Sí. Pero ok, no vamos a pedirle tanto. Claro, porque el primer caso... Después del primer caso, analicen cómo nos condujimos, cómo nuestras autoridades reaccionaron. No, porque hay lo que hay... Perdidas totalmente. Michel Foucault llamaba a la biopolítica. Ellos jugaron en eso, pero también estaban confundidos, porque el tema de la señora de Villarriba, simple y llanamente fue un desorden. Sí. Fue una falta de políticas públicas. Exacto. Bueno, señores, pero hoy, hoy todavía no se ha hecho una compra de pruebas en la República Dominicana. ¿Usted puede explicar eso? Y Roberto Santana llegó a decir en un programa que el Estado Dominicano no le compró a China directamente. Y entonces, bueno, déjame ya... Ya eso pasó. Está hecho haciéndose. Vamos entonces con el futuro. Sí. Tenemos partidos, como hablamos con el Reformista, el Partido Revolucionario Dominicano, ahora vemos el Partido de la Liberación Dominicana, con esta división. ¿Qué cree que va a pasar con esa organización política? Decía un diputado, apellido Vázquez, del PLD, que el 80% del comité político debería renunciar. Aridio Vázquez. Aridio. Hay otro que están planteando el 100%, pero conociendo la naturaleza del PLD, donde el comité político es el que ejecuta y funciona todo, y el comité central es el de Danilo entero, conociendo esa naturaleza, no va a haber una crisis como debería ser en un partido democrático, porque hay que hacer una autocrítica de qué pasó, y entonces yo le acabo de mandar a un periodista. Debieron renunciar inmediatamente. Ellos. En países maduros, esas autoridades simplemente dicen, señores, yo doy un paso al lado. Cuando te dan una pela así, porque fue el Congreso, fue las municipales, quisieron engañar al pueblo y ellos mismos, que no, que quedamos en parte en las municipales, no, no, el PRM tenía 30 ayuntamientos y pasó a tener 81, o sea que creció 176%. No, y en porcentaje. Y el otro tenía, el PLD tenía. Hay países maduros y hay países que piensan, ¿cómo Maduro? Sí, el PLD tenía 106 ayuntamientos y pasó, y bajó 46. Y ahora de 28 senadores va a tener 6. O sea, tú perdiste. Perdiste. Entonces la estratega de eso tiene que o actuar con el menor perfil posible, sino es que se va y deja eso. Porque fueron, miren, fue estrategia 33 y a que se le cayeron. Pero mira la contradicción, yo hablando con un grupo de... Entonces, ¿qué va a pasar, miren hoy? Va a haber una sangría enorme para la fuerza del pueblo, para el PRM, de la base y los intermedios. Tal vez el comité central, el comité político se mantenga imperturbable. Porque aquí la... O sea, va a quedar un cascarón eso. Va a quedar un cascarón, eso es lo que va a pasar. Sí, es posible, es creíble, porque eso le comentaba yo a un grupo de PLDistas, que me preguntaban sobre el futuro, la herencia del liderazgo en el PLD. Yo le decía, yo no veo, porque todos quedaron excluidos. Sí. Porque ninguno sacó la cara por la institución. No. Defendieron el cargo y no el partido. 100%. Hay el que se salva un poquito. Vamos a ver cuál. Para que ustedes vean... No, yo no he encontrado ninguno. No, el que se salva un poco, como elemento para adhojar, es Reynardo. Ah, sí, Reynardo tuvo una actitud responsable. Reynardo. Reynardo tuvo una actitud responsable. Porque tampoco se involucró ahí en la campaña. Exactamente. El de... Pero hay un asunto de biología que no sé si él ya en el futuro pueda ser un dirigente que conecte con la base de... Exacto. Porque ¿dónde está el éxito del PRM? La juventud. El PRM. Hace su... Su asamblea. Se renova. Casi ningún partido tiene un Paliza. No tiene un Faride. Una Gloria Reyes. Una Carolina Mejía. Una Carolina Mejía. O sea, se renovaron. Un Wellington Arno. Donde Doña Milagros sabe su papel en la historia y dice, yo estoy aquí. Como guía, como tutor. Pero yo estoy detrás de esos jóvenes. Y la verdad es que ahí hay que reconocerle muchísimo ese trabajo que ha hecho Doña Milagros. Y cómo ha entendido... Sin egoísmo. Sin egoísmo. O sea, su amor a su país va por encima del amor a ella misma. O sea, ella se ve como alguien que ayuda a una juventud. Ella entiende el relevo. Pero eso no es fácil. Ah, no, sí. Pero ahí es que está la grandeza. Ahí es que está la grandeza. Y la mayoría no entiende eso. Y mira, siendo popular. Siendo popular porque tú la mides y ella podría aspirar a cualquier cosa. Entonces, para aquellas personas, ya tenemos que cerrar porque se nos fue el tiempo, para aquellas personas que constantemente dicen, bueno, el PRM es el PRD, eso responde perfectamente esa pregunta. Al final estamos viendo realmente algo nuevo, una renovación. Claro, porque el ser humano es un producto social. Y el desafío de esta época no es el mismo de hace 40, 50 años. Y esos jóvenes son los que van a responder ese desafío. Por ejemplo, Cándido Mercedes, que tiene 66 años, puede ayudar a esos jóvenes en términos intelectual, lo que sea. Darle una idea. Pero no es que él lo puede desplazar ya. Porque estamos viviendo la sociedad de la tecnología, de la información. Claro. Mi nieta tiene 7 años y maneja más que yo. Tiene su pará. Así es. Tiene que llamar a la maestra. Y entender esa realidad de tanto el joven, comprender lo importante que es esa experiencia para nosotros salir adelante, como el más adulto, entender el relevo que está formando en ese joven. Entonces, es un trabajo así. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, el tiempo no fue suficiente. Feliz de tenerlo aquí, en Unidos. Y yo me encanta verlo a ustedes dos juntos. Abierto, aquí estamos. ¿Te acuerdas? Viene. Claro. No, no. 7 de la mañana. Yo sé, yo sé. Ahí por ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre, sí. Un placer. Y a ustedes, gracias por estar otra vez con Unidos. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros.